Esto puede ser una mala señal. Esto lo es. Una señal en mal estado es muy mala señal. Por eso si ves una señal o una carretera en mal estado, haz de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración que corresponda.